Él es nuevo también, pero tenemos dos clases. Un fuerte aplauso para él, que se me quiere. Carlos Oscura, que nos está apoyando en la... Se ve tan logística, está haciendo su servicio social. Un fuerte aplauso para Carlos. Gaby, que está en los electrónicos, está en los electrónicos. Alex, Alex está en los cachados. Marco Arrieta, aquí con la... Tenemos a Aurelio Cruz en el corno. Hugo Gallardo, en el clavinete y la profesión. Roberto de la Fuente, el que controlo el áudio. Está en los astros. A Factorio, el Cervantes. Para despedirnos, agradecerles su presencia. Y bueno, este es un proyecto que nace de un taller de música experimental e improvisación libre que di en el 2013. Y desde entonces hemos estado trabajando, de tal suerte que se conformó este trabajo, vaya la redundancia. Se conformó todo este ensamble con estudiantes de todos los planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esto es gracias a la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Fuerte aplauso para ellos. Dicho sea de paso que este proyecto se está replicando en Reclusorios desde el 2014 al 2015. Reclusorio Norte, con los chicos de allá. Tuvimos la fortuna de hacer un ensamble doble con los chicos internos y con ellos. Es una cosa excepcional, maravillosa. Ver el lado humano de todo. Que bueno, parece no me va a llegar a la nación. Pero hay un sistema permitenciario de la chingada. Que en lugar de adaptar a la gente, la está pudriendo. Si estoy triste, no se vale. Y no hubiéramos traciado con nosotros. Aquí en la libertad. Y me di cuenta que no es tan difícil, tan diferente, perdón. La vida adentro que fuera. Hay un autogobierno ahí y es complicado en la vida. Pero afortunadamente la música atrae gente muy noble. Y que se alejan de los problemas. Me dicen allá adentro, bueno, aunque no busque los problemas, los problemas vienen a uno. Ahí adentro. Entonces es complicado. Chicos, que ellos constataron que es una calidad humana, maravillosa. Hubo alguien que ofrecite un poema acerca de la libertad. Era inevitable. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Esto es Taller Orquesta de Música Experimental. Acérquense a las actividades de difusión cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Son talleres gratuitos y abiertos para todos. Que, bueno, no sé qué me está diciendo Robert, nunca lo entiendo. Sound Painting. Si me dices, ah, bueno, lo que vieron fue una suerte de Sound Painting. Sound Painting es conducción por medio de gestos. Nace en 1974. Yo apenas nací ese año. Ese año nació. Inició con 41 gestos. Y a la fecha hay más de 1.500. y explora cualquier actividad escénica, danza, teatro, música, artes plásticas. Algo muy maravilloso que inventó Walter Thompson y que yo tuve la suerte de estar con él y aprender de primera mano todo este lenguaje. Hay como 5 o 6 niveles. Ahorita los chicos están viendo, ya tenemos con 170 gestos. Y, bueno, esto es el resultado. Muchísimas gracias. Acérquense a la educación cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Todos estamos becados ahí. Mucho sea de paz. Y que el atabores que alberga la universidad no son los talleres clásicos que hay en una casa de cultura, por ejemplo, talleres de guitarra, sino que lo que hace es llevar hacia otro ámbito, también, otra forma de expresión. No es nada fácil, pero es muy asequible, muy cercano. Los chicos no se dedican a la música. Mi tarea no es hacer músicos, es hacer personas. Mi labor es dar un espacio de desarrollo integral con la vida y que ellos entiendan que se necesitan los unos a los otros por medio del sonido, de la expresión. Al final de cuentas es lo que estos tiempos nos exigen, tan complicados, que todos estén ensimismados en su persona, en la trilla. Y este tipo de dinámica lo que hace es necesitar al otro y confiar en el otro. De tal manera que resultó todo esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.